Hola, mi nombre es Xavier Hermosillo, nos encontramos con la señora María Herbero. Ella está de visita a nuestra ciudad y le queremos preguntar cuál es el motivo de la visita a nuestra hermosa ciudad. La verdad que no es la primera vez que vengo. Por suerte ya la había conocido cuando trabajaba de modelo, vine muchas veces, así que me encanta la ciudad de ustedes, preciosa. Y esta vez fue porque mi gran amigo, Alex Frizz, se va a hacer primer campeonato internacional a nivel de básquetbol. Entonces vinimos a apoyar esta iniciativa que se va a realizar en febrero. Así que por eso estamos acá, apoyando a nuestra amiga. Nosotros estamos en recopilación y estamos en proceso de matrícula de nuestro liceo. Nuestro liceo es un liceo politécnico y municipalizado. Nos encantaría si le podría hacer la invitación a los chicos a integrarse al liceo Benjamín Vicuña Maquena. Liceo Benjamín Vicuña Maquena. Ya, invito a todos los chicos para que sean como ella y como ellos. Así que son los chicos proactivos, que les gusta entrevistar, con buena onda y simpáticos, que se vayan a matricular al liceo. Les mando un beso grande y muy lindo Valdivia. Muchas gracias. Muchas gracias. Que estén bien. Un gusto. Que estén bien. Suerte.